¡Bravo! Regresamos a Maratón 2018 y nuestro invitado está tan impecable cuando jugaba o como cuando jugaba, que tenía esa movilidad en la mitad de la cancha, que llegaba el gol tanto en San Lorenzo, en River, Independiente en la selección argentina, pues vamos a hablar también de su paso, el señor Darío Sibiz que está con nosotros, incluso mantiene esos rulos reconocibles por el paso del tiempo. ¿Cómo andas Darío? Bien, muy bien, muy bien por fin pude venir varias veces por diferentes motivos. Nos amagaba pero... Estuve amagando varias veces, pero bueno, acá estoy ahora estoy dispuesto al interrogatorio. Todo lo que no tuviste jugando lo tuviste con nosotros. Escuché la presentación, fue... Bueno, sí, pero la presentación forma parte de tu currículum, ¿no? Digo haber pasado por tres clubes grandes, haber jugado en la selección, haber jugado en el extranjero Lo dice de nuevo porque tiene el recibo preparado Sí, yo le dije Digo Eso te sirve o le ha servido a cualquier entrenador para empezar a tener digo, entrenador pensando ya en la actualidad a tener mucha experiencia para vincularlo a la alianza, al desarrollo a la evolución de los jugadores jóvenes Estás en esa tarea ahora ¿Qué es lo más importante que te dio toda esa carrera para volcarlo ahora a los jóvenes, para aplicar tus conocimientos a la docencia? Yo creo que a esta altura vos tenés que adaptarte que la actualidad de la juventud es diferente a lo que era hace 20 años atrás hoy no le podés imponer ciertas cosas como se imponían antes antes te hacían pagar un poco el derecho de piso entrabas al vestuario y hoy un chico directamente va se pone en cualquier lugar elige un lugar que más lindo le queda en el vestuario y se sienta y todavía impone respeto porque los chicos son así yo creo que a veces se lo tilda atrevimiento yo digo que es un poco que es más fácil la inserción hoy día del joven en un plantel igual yo creo que siempre es bueno que tengan un poco de respeto a la trayectoria a los valores porque eso genera buena convivencia Y te hago viajar en el tiempo cuando eras un pequeño joven y empezabas a pensar en el fútbol como profesión como estilo de vida ¿Quiénes fueron aquellos que te marcaron como entrenadores? ¿En la época de divisiones inferiores y después en la primera? Por empezar yo vengo desde la costa vengo de San Clemente del Tuyú venía por esas casualidades surgieron dos pruebas y la primera que llegó fue la la aproveché y creo que no la desaproveché nunca más que fue la de River arranqué en River con 15 años me vine a probar vivía en la casa de mi tía acá en Valentina Alsina y arranqué y creo que el que me dejó ahí en las inferiores de River con un sello distintivo fue Adolfo Pernera una institución Sí, además yo vio cosas que por ahí a mí me ayudaron en el futuro para progresar y para desarrollarme como jugador hay que pensar que yo es diferente hoy los chicos están pensando en lo posterior que es ganar dinero yo creo que ganar dinero viene primero jugando como consecuencia de hacer algo deportivo entonces cuando vos haces el desarrollo deportivo te das cuenta que si te esmerás te dedicás tenés actitud seguramente lo que viene posterior es el dinero y ganar acorde también a tus sacrificios además de las condiciones naturales innatas ¿no? Ruso, uno repasa tu historial y realmente pasaste por grandes clubes por River por San Lorenzo estuviste en México tuviste la posibilidad también de estar en Japón pero no hay nada o por lo menos eso dicen los que la vistieron como ponerse la camiseta celeste y blanca es diferente quiero que quiero que me transmitas cuáles son esas sensaciones para las personas que están del otro lado dicen bueno pero ¿qué siente el jugador? ¿qué le pasa por la cabeza? ¿cuál es el compromiso que se tiene? yo creo que cuando se va a la selección yo por eso digo que ninguno va a la selección a perder prestigio ninguno ni por más que sea Messi ni por más que sea Diego en su momento ninguno todos iban y viajaban por el por lo que genera vestir la camiseta de la selección es una camiseta que además de tener su historia tiene su trascendencia tiene un estigma especial yo me acuerdo cuando a mí me citan creo que fue lo más lo más grande que me pasó en mi carrera futbolística yo creo que después del mundial del 86 el primer jugador convocado en el año 87 soy yo y yo me toca ir y cuando llego son esas cosas que me quedaron grabadas cuando entré al vestuario yo pensé que iba a entrar y iba a entrar y entraron y me aplaudieron y me vinieron a felicitar todos desde todos los mundialistas que eran todos campeones del mundo a felicitarme porque yo estaba o sea estaba en un lugar que me lo merecía y vinieron a saludarme o sea al contrario ni me establecieron diferencia me integraron enseguida y me hicieron sentir realmente que estaba en un lugar donde yo había hecho méritos como para estar y me acuerdo que estaba Diego estaba el Burro estaba qué sé yo todos los mundialistas del Checho y todos vinieron a darme la mano y a felicitarme y creo que el que primero llegó y me felicitó que estaba ahí y no era una casualidad y que me venían siguiendo hace mucho era Bilardo ¿y quién fue el que te llamó por teléfono? ¿cómo fue el día que te enteraste? no, yo me entero por el club el club le dice por ejemplo terminamos de jugar no me acuerdo qué partido pero sí habíamos jugado un partido y yo había sido la figura de la cancha y termino y yo cuando vuelvo a buscar el bolso viene un dirigente y viene el técnico y me dice mirá que el lunes tenés que estar a tal hora está citado para la selección argentina igual te va a llegar la citación oficial y después me dieron un papelito así que lo tengo guardado estar en sindicato de comercio a las a las 8 de la mañana y yo sabía que si te ponen a las 8 tenés que estar 7 y media ¿viste? porque llegabas tengo pilas de historias de esas de llegar en horario pero ni comparable como cuando el entrenador te dice toma pibe vas a debutar en primera no ni comparable con eso no es otra cosa es otra sensación igual que el primer partido que me tocó jugar contra Alemania es otra sensación es diferente es como hacer un gol todos dicen que el gol hasta un día un pariente mío y esto lo voy a decir porque hoy día es me decía si era comparable con algo personal cuando cuando este algo que siente el hombre y la mujer le digo no sé si será igual pero es algo que es mágico hacer un gol en primera división es algo y son todos diferentes todos todos yo digo que vestir la camiseta de la selección argentina es algo que el jugador no se lo puede imaginar es estar en un lugar de privilegio y después yo digo que la selección argentina te exige de una manera que vos este tenés que tener muchísima actitud y carácter y y yo creo que hidalguía porque la hidalguía es cuando vos en la selección jugás pedir la pelota no esconderte porque es fácil este ir a la selección vestir la camiseta y dejar que las cosas sucedan yo creo que lo más importante es entrar a la cancha pedir la pelota hacerte notar y a mí me tocó encima jugar contra Italia donde del otro lado jugaba Zenga Alto Belli Paolo Rossi me marcaba el como es este el petizo este que me recagó a patadas y me hizo marca en personal todo Salvatore Bani y después de ese partido este yo tengo la suerte que bueno estoy metiendo una buena temporada y viene Diego y me quiere llevar al Napoli y como todo pasaba en San Lorenzo siempre San Lorenzo este tenía un presidente complicado en ese momento Fernando Miele priorizaba vender a otros jugadores y no a mí y en lugar mío yo claro hubiese ido al Napoli y hubiese salido campeón y campeón del mundo también con el Napoli porque fue alemado en lugar mío y Diego estaba enloquecido y me quería llevar a mí y vinieron los dirigentes del Napoli hablaron conmigo después bueno después llevaron otro rubio pero brasileros subieron para arriba bueno después vino el Barcelona después vino qué sé yo el Bayern vino todos los clubes ¿te quedó bronca? ¿te quedó bronca? un poco sí un poco sí porque yo en 10 años nada más 5 años en Temperley y 5 casi 6 en San Lorenzo hizo una carrera entre los dos brillantes digamos pero fíjate que dos clubes son 11 años de trayectoria claro solamente dos que hoy ocurre muy poco es imposible hoy en un año cambian 3 veces y además repasamos un poco hoy no hay edad promedio en el fútbol argentino o son muy pibes o ya son los que tuvieron su experiencia afuera en Europa y en otras ligas y regresan mirá esa foto que tenés ahí atrás chilaver marchi siviski blas armando junta ortega sánchez peraza ahí está malvare a veces hablamos y estamos en contacto bastante fluido bueno con walter tengo una amistad con blas también con muchos de ellos un equipo de hombres un equipo de pesado de carácter pero además era más lindo el fútbol durísimo darío en donde vos sabías que estos eran los jugadores de san lorenzo había los de independiente estaban los de boca hoy yo recién miraba ahí las imágenes por eso te estoy este equipo marcó una época son los camboyanos exactamente y estos hoy tienen hasta un programa de radio el otro día me llamaron o sea están haciendo un libro y quieren este porque dicen que este equipo y yo este los apoyo es un equipo que en san lorenzo era un san lorenzo de los milagros este no y a veces está pero vivirlo era todos los días una novedad todos los días ibas a entrenar y no sabías si podíamos entrenar porque no teníamos agua no teníamos gas leí en una nota que contabas lo del agua mineral el agua mineral un día nos bañamos íbamos vamos a bañar y no había agua y había agua mineral que está viste el agua mineral cuando la tomás después de entrenar y queda por la mitad bueno con lo que queda me baño yo con ese pedazo con ese cuadro increíble salimos a jugar un partido con platense y no había o sea no había camisetas y tuvimos que ir a rescatar dos o tres camisetas que habíamos regalado a la popular a la popular de san lorenzo que estaba en una cabecera y estar investigando quien tenía la vida de ortega sánchez la mía el otro y buscamos y encima cuando juntamos las camisetas no tenían el mismo color pero bueno como podía pasar san lorenzo increíble y en una época que había 70.000 personas en los estadios porque era una locura la cantidad de gente que iba a la cancha no en san lorenzo en todos los clubes el fútbol era una pasión del fin de semana donde la gente iba compraba su entrada el domingo y se colmaban todos los estadios sin embargo ustedes tenían un montón de faltantes y estaba jugando en uno de los grandes de la argentina y pasaba también en boca y pasaba en river también yo te puedo o sea yo no o sea si de esto puedo hablar un montón porque tengo recuerdo calcular que todos los días era una novedad era una novedad lo veo a Guñal y lo veo al Bubu Sánchez que me lo crucé el otro día en Jumbo perdón si dije ah bueno con Chila tengo un diálogo con el turco a veces también el único que no veo hace mucho es a Moyano el mendocino pero después a Ortega Sánchez a Leo mismo los veo a todos y después todos los que pasaron en la otra temporada porque San Lorenzo renacía como el ave fénix todos los años era un equipo diferente y era protagonista este fue campeón de la ligueya del 87 invicto no perdió con Racing perdimos del último partido en cancha de Vélez había yo me acuerdo que yo había jugado delantero encima el partido anterior porque se nos habían lesionado pedazo y otro delantero más y jugué yo y Ortega Sánchez de delantero era una época romántica para utilizar un término yo digo que romántica y era una época donde los equipos la gente se los acordaba y por qué te lo voy a mencionar el otro día voy a ver un partido que fue una cosa insólita voy a ver me invitan a ver Barraca Central el equipo del presidente del AFA y yo a Chiqui hace muchos años que no lo veía me dice venite que te voy a ver en el estadio voy a ver nunca había ido a la cancha de Barraca Central voy a verlo y entro y el que está en la entrada lo miro me mira y dice vení dame vamos a sacar una foto cuando me pongo le dice ¿cómo no ir a sacar una foto? yo soy Duracán pero ¿cómo no voy a acordar el equipo de ustedes? pero siendo Duracán sí, no tiene nada que ver no tiene nada que ver le digo sí, yo jugué casi en la cancha de Duracán jugamos casi tres años porque era una época donde yo jugué en cuatro canchas desde que estuve en San Lorenzo jugué en la de Boca Atlanta jugué en la de Atlanta no, el más jugué en la de Ferro en la de Vélez y en la de Duracán mirá las veces que hicimos de locales en distintas canchas ¿cuántas tribunas conoció la gente de Cure a San Lorenzo habitualmente? ¿no? Darío y llenábamos las canchas todas las canchas se llenaban yo iba al Estadio España que somos muchos menos que los de San Lorenzo y Deportivo Español y también se llenaba era otro fútbol uno sabía cómo formaba cada equipo era más romántico la palabra creo que lo definió él bien me gusta hablar de Bilardo porque para mí no hubo otro entrenador como Bilardo el más grande de la historia del fútbol argentino además de por lo que hizo con ustedes porque salió campeón jugando bien en el 86 y salió subcampeón jugando horrible como jugó el equipo del 90 pero igual llegó hasta esa distancia hay anécdotas seguro que tenés muchas ¿podés compartís conmigo esto de la consideración por Bilardo? sí hay una mirá ya te voy a decir cómo yo lo defino cuando yo voy a el 87 voy a la selección el 88 Menotti va a River entonces hacen el famoso pase de River que es Chilaber y Sibiski y en parte de pago iba un dinero más Goico y Goro Gorocito agarra puede jugar yo me voy de gira con la selección me voy a Australia y hacemos partidos cuatro o tres partidos en Australia en Canberra Melbourne y Sydney y me voy para allá y toda la transmisión de todos los partidos lo hice como jugador como nuevo jugador de River encima yo antes de irme hice siete días de pretemporada con Menotti y todo el cuerpo técnico pasaba Gorocito y Chilaber claro no vos y Chilaber a River y Goico y Gorocito San Lorenzo bueno voy yo hago yo me voy de gira con la selección después de estar siete días haciendo la pretemporada con River en el Hindu Club me voy de Alcalajira y toda la gira la hago como jugador de River cuando vamos a tomar el avión para acá me dicen sos nuevamente jugador de San Lorenzo en serio entonces se me cuentan que había pasado llego acá y obviamente tenés un poco de calentura por la situación tenés un poco de bronca porque entrenaste entrenaste te mataste en una pretemporada y vas a hacer la pretemporada con tu actual club pero no es lo mismo porque vos ya en la otra te mataste estuviste compartiendo un montón de cosas y vuelvo y me acuerdo que antes de ir a la gira de la selección yo como yo era jugador de River iba a la mañana a entrenar a la selección y Bilardo me decía bueno a la tarde a ver que te enseña el lírico ¿entendés? entonces yo iba a entrenar a la tarde a River al Hindu Club a hacer la pretemporada con River y me decía el lírico decime que te enseña el hombre de las alfileres ¿entendés? entonces yo lo miraba y digo y yo estaba en el medio y yo no podía opinar de uno mal de uno ni mal del otro uno ni otro porque digo donde yo digo algo yo sé que hay gente amiga en común donde dicen que este viste y yo sé como era que se o sea ellos entre ellos dos había un cortocircuito pero había mucha gente en común que se hablaba entonces yo no nada estuvimos haciendo esto tácticamente entonces ah déjate joder vení a jugar acá al fútbol que vas a jugar como juega dice como juega Craig vas a jugar acá atrás del 5 vas a hacer un 5 adelantado y van a hacer y dicen nada vos vas a jugar que en River iba a jugar de una manera y en la selección jugaba de otra y en la selección jugué en ese entonces jugué de carrilero en lugar de burro jugué por izquierda jugué hasta delantero por izquierda y me acuerdo que volví acá a River y jugaba como un 5 adelantado me ponía ahí y era bárbaro porque al lado mío tenía unos monstruos terribles yo era era tocar la pelota ir a buscar la devolución y quedaba en posición de gol y él quería que jugara ahí el flaco y cuando iba a la selección o sea te podés imaginar que incomodidad era porque la charla que teníamos ahí era increíble es muy interesante escucharte la verdad que con tu pasado con tus anécdotas pero no quiero dejar de hablar un poco del presente sobre todo de la selección argentina nosotros estamos hablando y discutiendo cada día sobre los nombres te preocupa esta situación asusta que todavía sea una incertidumbre de aquellos jugadores que van a ir al mundial sobre todo los que van a ser titulares porque más o menos hay un estimativo de los nombres se barajan ciertos nombres pero todavía no sabemos no está definido el esquema no está definido quiénes van a ser los jugadores te preocupa o le tenés fe a esta selección no no me preocupa tenemos hay que pensar que argentina tiene siempre el privilegio de que en las últimas décadas siempre ha tenido adentro del plantel el mejor jugador del mundo en un momento lo fue diego era una cuestión de que vos ibas a jugar y sentías que jugás con un jugador de más que era increíble entraba a la cancha y te llevaba dos o tres marcas el solo además era como que entraba a un lugar toda la gente y a vos te liberaba te liberaba un montón de cosas afuera y adentro de la cancha no no adentro y yo digo que yo como compañero y yo digo además tengo una relación muy buena con él y con la familia siempre bueno desde el casamiento hasta un montón de situaciones tuve una escuela de fútbol hasta con Hugo tengo una relación con la familia y con él yo hablar mal le digo no puedo no puedo yo lo que o sea lo que haga con su vida personal es un tema que sabe Diego y tendrá que que el día de mañana se replantearía se replanteará si realmente la vida la vivió bien o la vivió o la vivió la vivió olvidándose olvidándose de algunas cosas pero yo como compañero y como persona no puedo hablar mal de él y después este hoy Argentina tiene al mejor jugador del mundo que le hace falta un mundial hay que apoyarlo yo creo que es un jugador diferente es muy difícil ser número uno es muy difícil ya ser jugador de selección es muy difícil porque vos para estar en la selección tenés que superar un montón de jugadores que están a un buen nivel para estar en tu selección y después cuando vas a jugar contra la selección de enfrente vas a jugar contra los mejores del otro lado o sea la obligación de estar bien de jugar y de rendir es el doble en la selección de lo que es en un club Argentina tiene un plantel bárbaro en todos aspectos yo creo que hoy tiene jugadores como para decir ya tener una base tener un recambio interesante yo hoy venía mirando la lesión del Kun Agüero me pasó lo mismo a mí en el 90 ¿no te preocupa? faltando tan poco no y además le ha ocurrido en el mundial anterior no es que pueda llegar sin ritmo de fútbol pero además fue una intervención programada planificada para llegar bien al mundial yo jugando contra jugando en San Lorenzo ya era el último estábamos a dos meses de la estábamos a cuatro meses de la del mundial del 90 y yo jugando con San Lorenzo en cancha nunca me olvidé en cancha de ferro contra Chaco Forever no contra Platense me lesiono el menisco entonces me lesiono el menisco ahí salgo me vine a ver Bilardo me vine a ver Madero a mi casa y ellos querían operarme de una manera ¿sí? sobre todo Madero me querían operarme de una manera y en San Lorenzo decidieron operarme por artroscopía entonces me aseguraron que yo en 21 días estaba jugando a nivel club y en 30 días jugaba a nivel selección entonces yo me incliné más por la artroscopía y por lo que sin desmerecer lo que me proponía la gente de la selección porque la gente de la selección igual me seguía venía el profe el profe Echeverría un capo este yo me opero por artroscopía y me justo llego justito para jugar rehabilitado con un estado físico bárbaro y me toca jugar contra Independiente cerrando el campeonato y lo terminé fabuloso fui el mejor jugador de la cancha hice el tercer gol hice hacer dos goles yo o sea que yo creo que si Agüero se pone como meta ser protagonista del mundial lo va a lograr porque las condiciones naturales ya las demostró hay un antecedente y lo sumo ahora hay un antecedente con respecto a una operación similar en mucho menos lapso de tiempo le sucedió a Luis Suárez lo recuerdan ante Brasil 2014 se pierde el primer partido para Uruguay porque selecciona faltando 15 días lo operan la misma operación y llegó a jugar el mundial antes de despedirte Franco Baresi también durante el mundial selecciona el primer partido y juega la final pero Miguel antes que cierres 94 antes que lo cierres me parece que estaría bueno que él participe de la consigna eso a él eso lo llevaba tenemos una consigna con respecto a cuál tiene que ser la delantera titular claro que sí cuál te parece que tiene que ser la titular con la misma voz que digo la consigna te lo digo a vos Higuaini Messi Higuaini Agüero Messi Agüero o Messi y Lautaro Martíne cuando decimos Higuaini Agüero es Messi más atrás no estamos sacando a Messi del equipo claro yo creo que arrancaría con Messi Higuaini creo que lo que va a arrancar es San Paolino te voy a explicar por qué porque creo que nosotros y sobre todo el argentino se tiene que poner como un desafío en este momento y es o sea lo que voy a decir yo por ahí mucha gente no está de acuerdo es en apoyar en este momento cuando más tenemos que hacerlo Higuaini pero claro porque hay gente que o sea están los famosos memes que se mandan por celular y pobre pobre y yo lo conozco además lo conozco al padre mucho y lo conozco al Pipita y son gente que realmente dejan todo y ponen todo para ser protagonista entonces yo creo que le duele mucho más a ellos y sobre todo a él y a la familia le duele la situación que está pasando que está con la pólvora mojada yo creo que todos los jugadores le pasó sobre todo a los delanteros y cuando de repente esa pólvora empieza a estar seca olvídate que empieza a demostrar y paga con creces todo esto que está pasando yo apostaría a eso a la recuperación a apoyarlo hasta en un momento yo hasta o sea no lo voy a decir acá porque va a parecer pero yo me ofrecí como para también incorporar mi experiencia a nivel a nivel selección también para charlar a veces esta clase de cosas con jugadores que precisan a veces esta clase de consentimiento en estas circunstancias porque a mí me ha pasado me ha pasado estar operado varias veces del mundial yo me quedo del 90 me quedo precisamente juego y todo y me quedo afuera porque ellos consideraban la selección que yo no estaba a nivel y yo lo terminé óptimo pero bueno está la palabra de ellos ahí te quedaste en la puerta y me quedé en la puerta nadie puede negar a Higuaín no nadie puede negar a Higuaín después de las camisetas que vistió de los pases que tuvo y yo creo que al principio es bueno apoyarlo a Higuaín porque Agüero va a llegar bien pero no va a llegar al 100% entonces primero que arranque con Higuaín además Messi usted se enojó conmigo y después lo vemos si tenía que operar o no pero lógico se tenía que operar no va a jugar re lesionado claro yo creo que la selección que tenemos es una selección que va a ser protagonista yo creo que nos vamos a venir seguramente con la copa porque yo estoy seguro bueno muy bueno sí 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 yo estoy seguro yo estoy seguro ojalá esperemos que así sea me gusta que seas tan optimista Ruso sí yo soy optimista es que yo soy optimista yo este este equipo te ayudaba a ser optimista muy bien muy bien lo despedimos con un aplauso gracias por venir un placer total